Música 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 ¿Qué pasa en la casa? ¿Qué tema está conforme? ¿Esto no es un pago? ¿No hace falta un uniforme? Dime tú cuál es el ángulo Es un triángulo Es un punto de libertad Es un requilín Es un uniforme Un uniforme Claro Yo te lo puedo responder Ese triángulo Que tú acabas de preguntar Ese triángulo Es el que tienes por acá Para meter ¿Para meter qué? Igualito casi yo lo meto Otra vez que entré Te disparo y dejo chueco Es un triángulo Es una circunferencia Es una circunferencia Es la vida en tu hueco En tu hueco Claro que lo puedo demostrar Dale tranquilito Yo soy el que hace rato Yo te puedo matar Te puedo eliminar Y demostrar que ganiento La batalla te va a ganar Te va a ganar Yo te voy a mandar pa' el coño Es mejor que te venga Que te debilita Causa Se lo metió el de Nando Le voy a echar la leche Pusada de agua bendita Agua bendita claro Lo puedo hacer bien Agua bendita con mi beso La puse mucho con Ken Claro Yo puedo intentar Que este pueblo no va a ser Lo que pasa es que yo suelto Ese conflicto Y aporto Demotando que otra vez la lírica Es la corto Dice como puedo Muestra mayor Yo te exhorto Si se me está el pueblo a clase Los cachos se los corto Ooooooooh 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 Ooooooooh